Una persona me mandó un mensajito para preguntarme por un espacio dentro de la casa y no es el típico espacio que siempre hablamos, no sé, taller de bicicleta, taller de, que ahora se llama Aprendiendo Sobre Ruedas, taller de breaking, taller de cultura urbana, no. Me preguntaron por el espacio de escucha y ahí es como que me cayó la ficha de lo importante que es ese espacio y que necesito un poco, que los comentemos a todos de qué trata, ¿no? Sí, tal cual. Como vos decís, bueno, en todos los programas, por ahí para los que recién se están sumando o nos escuchan por primera vez, en todos los programas vamos comentando un poco de qué se tratan los talleres. Siempre traemos algún taller como para que se conozca y también para que, bueno, se vayan sumando a lo que es la casa. Y hablamos siempre también del espacio de escucha, pero como decís vos, nunca nos sentamos a comentar de qué se trata específicamente el espacio, quiénes pueden asistir, qué días, qué horario. Y es muy interesante porque la verdad es que es un espacio en el que podemos asistir, digamos, todos y todas. O sea, es como que, por ejemplo, no es que tenés que tener un problema de consumo o algún conflicto relacionado a eso, sino que puede ser con otros temas, ¿no? Sí, además es un espacio de acompañamiento y contención. Por ahí veo mucho en las redes sociales de gente que dice lo que le pasa o cuenta lo que siente y por ahí es unida, no tiene vuelta. El espacio de contención es un espacio interdisciplinario, hay diferentes tipos de profesionales y te brinda la posibilidad de escucharte y también tener herramientas para ayudarte. No solamente a vos, sino algún amigo, algún familiar. Y me parece de suma importancia porque no hay espacios, no conozco muchos espacios dentro de la ciudad que te brinden esa posibilidad y el anonimato, ¿no? También la posibilidad de hacerlo de manera reservada. Y por ahí comentarles también de que no es que hay problemas más importantes que otros. O sea, cada cual tenemos nuestros problemas, nuestros conflictos y ninguno es más importante que otro. O sea, si para mí tiene un valor de importancia, listo, con eso es suficiente, digamos, para que puedan asistir al lugar y puedan charlar sobre aquello que les está pasando. Así que eso también es muy importante. No es necesario que pase algo extremo, digamos, para que la persona asista al lugar, sino que si algo me afecta, si algo siento que me está haciendo mal, está bueno charlarlo. Que por ahí con la familia o con los amigos, desde mi punto de vista, como que cuesta un poquito más. O sea, porque es como que desde el amigo, desde la mamá, vos por ahí como que ya te esperás qué es lo que te va a decir o como que no querés escuchar, digamos, algunas cosas que por ahí pueden llegar a decirte. Entonces, por ahí está bueno esto de poder hablar con otra persona que no sea muy cotidiana a nuestro entorno. Sí, también por ahí, qué sé yo, es un canal, porque las chicas también están preparadas para trabajar con otras instituciones. Sí, tal cual. Por ahí es un canal también, por si tenés algún otro problema y no sabés de qué manera encararlo, las chicas también te pueden brindar la posibilidad de canalizar ese problema que vos tenés, ¿no? Y como decías vos, al ser multidisciplinario, hay psicólogas, socioterapeutas, trabajadoras sociales, acompañantes terapéuticos, o sea, es muy amplio el equipo, así que digamos que pueden trabajar con muchísimas demandas y problemas que podamos llegar a tener. Estaría bueno escuchar el audio, ¿no? Que nos cuenten un poquito las chicas. Sí, ni hablar. Tenemos un audio para que las conozcan un poco más y nos comenten mejor. Hola, soy Jessica Barría, operadora socioterapéutica del equipo de asistencia de Casa de Jóvenes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Noelia López Canaviri, soy psicóloga, también perteneciente a la Casa de Jóvenes. Hoy venimos a contarles del espacio de escucha, que es un espacio que brindamos desde Casa de Jóvenes para todos los jóvenes, los adolescentes y jóvenes adultos que quieran acercarse, que tiene por finalidad la contención y la confidencialidad también, de poder hablar con alguien que te pueda orientar, pero a su vez que pueda preservar la intimidad, eso que vos querés contar. Sí, siempre resaltando esto que decía Jessica del tema de la confidencialidad, esto de no tener miedo de acercarse al espacio de escucha, que siempre estamos a disposición para ustedes, para todo tipo de consulta o problemas que ustedes consideren que es importante. Siempre destacando el tema que no solamente en lo que es la casa se trabaja lo que es la problemática de consumo, sino temas generales. O sea que si hay un momento de angustia, alguna pelea con familiar, con amigo, algún momento difícil en la escuela, todos son temas que se pueden traer en el espacio de escucha y vas a encontrar a alguien que va a estar con vos y te va a orientar en ese sentido. Bueno, ahí escuchábamos a las chicas del equipo técnico que nos estaban invitando a este espacio que estábamos hablando recién. Bueno, así que les agradecemos por mandarnos el audio, por escribirnos, iba a decir, por mandarnos el audio y nada. Sí, además explicarnos un poquito más desde la palabra de ellas, ¿no? Por ahí conocer un poquito las voces también está bueno, como para saber quiénes son, ¿no? Es importante también aclarar que quien llame, hable directamente con el equipo técnico, ¿no? Sí. Que esté, que cuando llamás a la Casa de Jóvenes, que el teléfono es 44-30-74, repito por las dudas, 44-30-74, o Isla de los Estados 1195, característica Río Grande, 296-4, es importante que, bueno, que pidan por el equipo técnico antes de comentar qué es lo que le pasa, ¿no? Porque por ahí puede atenderle un administrativo o alguien del área y sería mejor que hablen directamente con las personas indicadas, ¿no?